¿Cuál es el tema de la familia de la familia? ¿Cuál es el tema de la familia de la familia? ¿Cuál es el tema de la familia de la familia? Yo no me acuerdo, era chiquito, tenía cinco años. Yo me acuerdo, nosotros estamos en el campo. Nosotros estamos en el campo. Así que... Tampoco, él conocí un poquito. Mi tío era, yo sé, comisario, era de la familia Barbosa, que se movía allá de la Cranca. Sí. Y mi tía, bueno, ella como criadista. Tenía, no sé, tres años. ¿Cuántos años tenía él? Seis años. Seis años. ¿Y usted? ¿Y usted cuántos años? Yo no me acuerdo ya cuántos años. Ah... 17 años, 18 años. Mujer, yo tengo un fabricante, que nada se le envió a los cuatro de esos picheros. La madre, era mi tía, la criada, digamos, era empleada doméstica. Sí. Y como parece que le gustaban, también habéis con mujeres que le gustaban. Y esto venía aquí, en Vía del Sol, y a 20 de junio. Y bueno, ella sí, a trabajar, y la dejó solita en la casa, en la familia. Sí. Sí, en vecina. Y como los chicos, pueden volver a donde estaban, porque no, donde se creía. Los chicos, y ya venían los pies, y un pan chupando. Entonces, él venía a ver esas cosas, y ahí, para que la han agarrado. Él es sangüeso, parte de una familia, viste, y siempre la familia, a veces no es, como decir, copa, ni bautita, ni... y viniese de arriba del padre. Ajá. ¿Y cómo eran parientes ustedes? Y pariente, como sobrino. Él era su sobrino. Claro, yo vine a ser sobrino, parte de sangüesos. ¿Hijo de quién? ¿De un primo suyo, o de un hermano suyo? No, 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 no. Este, ahora ya ese, yo no me puedo acordar, como viene la mano, porque sé que, se ha criado con mi tía. Bien con mi tía, y ella estaba concubino, con quien quiera que me... Digamos, mi tío, que también era comisario, parecía entre familia, y era un comisario, y era un comisario, y su año, antes la policía, no era comisario, y no sabía ni firmar, no sabía, y él era oficial, pues, comisario, en el campo. Sí. Después ha vivido aquí, y yo estaba con ellos, todos vivían las familias por ahí. Ajá. Bueno, nosotros como familia, ya sabemos del libro, a mi lado, 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 por eso estaba diciendo ahí, que yo, según mis abuelos, todo eso, que los angelitos, no se los prende vela. Nunca. Ajá. Única vez la gente mayor, es más como ser nosotros, la gente llamamos sus pecadores, digamos, ¿viste? Entonces los angelitos, siempre flores, 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 la cruz tiene blanca, nada de negro, es cuestión, ¿viste? Sí. Sí. No. No.